Tremendo reto que se puso Los invitados, uno tiene que escribir Como García Lorca y el otro tiene que representar A García Lorca Mi sangre como flores es el nombre de la obra Está en el IPNA Hasta el 13 de marzo Estamos de jueves a lunes, 5 días por semana ¿Tú te concentras, Eduardo, en contarnos Los últimos años de la vida de Lorca? Básicamente, lo que pasa es que en realidad Un poquito todo, hay una escena en la cual te pasas 20 años En un diálogo de 4 páginas El teatro tiene esa maravilla Puedes jugar con los tiempos, los espacios Y nos hablabas de los amores que no estás Tocando, ¿qué amores sí Conflictúan a este Lorca que tú estabas Este Lorca tuvo un rollo con un escultor Que nadie conoce, que era muy malo, pero ese pobre Se llama Emilio Ladrén, que lo hace Andrés Silva Que lo vivió En realidad lo vivió Por no ser algo amable Y luego también se lia con su secretario Que era un chico que se llama Rafael Rodríguez Rapun Que lo hace Mario Bayón, que es una historia tristísima Porque es un poco lo mismo Lorquiano, siempre en las obras de Lorca Tú ves que hay un personaje que ama Desesperadamente a otro Y este no lo ama, sino ama al que no debe Como la vida misma Como la vida en realidad Sí, pues, ¿no? Sucede mucho ¿Y Sofía Rocha? Sofía Rocha es una maravilla de actrices Lo máximo de Sofía Rocha Y es nuestra... La única chica del elenco Que hace la madre La madre de Lorca Claro, que nadie también... La relación con la madre de Lorca es bien interesante O sea, de García Lorca con su madre Vicenta Una madre bien joven que ha tocado Y también hace de Bernard Alba Es que es el superyodo de Federico O sea, hay momentos en que García Lorca Habla con una especie de monstruo así vestido de negro Que es su Bernard Alba de su cabeza ¿Vino? Que le dice las cosas horribles Hay una correspondencia extraordinaria Entre Lorca y su madre Que se hizo increíble Exactamente Que se publicó bastante tiempo después ¿Hay algo de eso también? Bueno, nosotros tenemos una... Es una fantasía Lo que pasa es que también obvio Que la obra tiene un montón Si bien está basada en hechos reales Evidentemente pues hay un montón de cosas Que ya son licencias Que sea el autor Porque es un fresco para armar Para armar lo que está armando Que es una obra de teatro Frank, cuéntanos un poco ¿Ha sido tu papel más exigido? Siempre Siempre Cada papel tiene su cosa Acá de hecho tiene De hecho hay un peso bien grande Porque hemos trabajado varias veces antes Ya es tercer escritor Que he tenido que trabajar La vez pasada trabajamos con Eduardo Igual sobre Javier Ero Que también era una gran responsabilidad Igual la veo en todo un tema De que cada uno... Creo que ahí está el tema Cuando es alguien que la gente conoce Siempre cada uno quiere ver un lado De ese personaje Quiere ver el lado político O sea, pega más al lado emocional O a su biografía O a su poesía Entonces El rollo es Sin lanzarte de lleno A uno de esos lados Mostrar el lado más humano Del personaje En este caso sí ha sido De hecho ha sido bastante exigente Bastante fuerte Y bastante tenso también Porque García Lorca Todo lo que lleva Y asumimos que el personaje Demuestra en escena Todo lo desfachatado Que era García Lorca Todo lo que podía hacer Y tenía... Zapati está preguntando ¿Hay beso o no hay beso? ¿Calatos? Tienes que verlo Tienes que verlo Tienes que verlo Sí hay de todo Hay de todo un poco Hay de todo un poco Sí, tenía de todo Sí, no tenía ningún reparo En ser como era En ser como quería ser En demostrar lo que quería ser Y aparte El hecho de que era encantador Era encantador Los genios Como Lorca Como Wilde Tienen esta cosa Absolutamente exacerbada Absolutamente desbordada Histriónica Y aparte también era Él empezó siendo pianista Básicamente La familia se sorprendió Más bien Cuando ella empezó A mostrar su... Bueno, sabía que escribía Y todo Pero a él le daban ya Su idea De que iba a ser músico Entonces Cuando se reunía con la gente Aparecía un piano Era tan encantador No solamente conversando Sino de pausa Decía Bueno, les voy a tocar algo Les voy a cantar algo maravilloso Con su amiga Con argentinita Y venía y cantaba Y todo el mundo siempre Terminaba enamorado Enamorado Perdidamente a ese señor Esa es la raza De escritores histriónicos Sí, ¿no? Que son... Sí, tienen Especies, ¿no? De escritor, ¿no? Que le busque... O sea, mediático Famoso Estrella Valdelomar fue el nuestro Por ejemplo Vals o menos Sí, sin duda Sin duda Y no Vallejo, por ejemplo Y no Vallejo Que era más... Pero Valdelomar sí Era más bien tristón Era los de los histriónicos Claro ¿Y cómo me dio el impacto De la obra en el público? ¿Cómo está el público Cuando... Cuando está García Lorca En su máxima expresión? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se va? Hay de todo Hay un par de momentos Que disfruto mucho De vos, pero A ver Disfruto mucho Un par de momentos Cuando Hay referencias Al público A la gran obra De Federico Y hay momentos En donde tengo La oportunidad De mirar al público Y encararle No, bueno Que pase el público Pase Que pase el público Y la gente se mide Es un momento Muy especial Es para el que conoces Ahora Claro Es para el que conoces Los especialistas En Lorca Y para los que De alguna forma Tienen Tienen esta idea De Lorca De qué es lo que él quería Quería un poquito romper Trascender Ir un poco más allá Y decirte ya ¿Y hay que pasar? ¿O es simplemente una invocación? Es una invocación Que a ver qué pasa Pero Yo prometo que no me va a hablar Pero sí Es un momento Que disfruto mucho Entonces Es rico ver Y la reacción de la gente Ha sido variada Claro En un momento Sí se sintió Que la gente Se hundió un poquito En los asientos En otro momento Creo que fue la función Del sábado La gente se mató de risa Le dio muchas gracias En el momento En el momento En que entonces Es la invitación No rompes Claro Porque el personaje El amigo escritor Un amigo escritor Que lo hace Carlitos Mesta Dice Bueno ¿Por qué no quieres ¿Por qué crees Que tú La obra que acabas De escribir No se puede montar Que se va a aburrir El público Y Lorca dice El público Otra vez El público Bueno pues Que pase Nosotros estamos Entre los que Nos vamos a reír Pero no vamos a parar Bueno Yo quería preguntarles ¿Cuál es la obra De Lorca Que más les gusta? Bien difícil Decirlo para mí Porque este A ver ¿Cuál podría ser? Supongo A mí me encanta A mí me encanta Doña Receta de la Soltera Por ejemplo Es una obra Que no da mucha pelota Es una belleza de obra Me gusta mucho Bueno De la vanguardia Supongo que es el público El teatro raro De García Lorca Me gusta más Yerma Por ejemplo Me gusta más Que Bernarda Alba Yerma Me gusta más Que Bernarda Alba Me gusta más Bodas Que también No sé Marina de Pinedas Una obra que nadie conoce También Que es la primera Y donde está todo Ahí el germen De lo Lorquiano En fin No sé No era tan extensa tampoco Porque lo mataron muy joven A él lo matan Y lo desaparecen No Porque luego Me parece que en 2009 Se removió su tumba Se removió su tumba Y no se sabía Donde estaba el cadáver No La historia es más o menos así De acuerdo a la investigación De Jan Gibson Que es un inglés Que ha estudiado Que tiene como siete libros De Lorca Esa es su obsesión Que es buenísimo Lo asesinan Con tres personas más En una noche Una madrugada Lo entierran En una fosa común Y parece Hay indicios Se cree que La familia Lo saca De la fosa común Este Lo entierra en su casa O en un lugar de ellos Que nadie sabe Estar Cuál es Porque siempre Cuando querían luego Desenterrar Buscar Y todos se negaban Se negaban Se negaban Se negaban Se negaban De cadáveres ambulantes Me ponen mal De terror Es todo una Como Evita Perón Ah bueno Que se pasó por medio mundo En teoría está Al final se dice la obra Y fue bien loco Porque justo en la época En que estábamos Ya en la etapa final De los ensayos Ya estábamos recontrametidos Los lorquianos Ya no voy a dar más Si ya piensas todo el tiempo Entonces cuando hablábamos Cuando hablábamos Una cosa salía Y teníamos que decir un texto No sé Siempre caía la oportunidad En la que teníamos Un ruido en el set Que era así como No, justo en esa época Es que llegó el último reporte De que la familia De Dios Coro Galindo Del maestro Que lo mataron Junto con Federico La familia Logró exhumar los restos Y en la fosa En la famosa Fuente de lágrimas No había ningún resto De García Lorca No había nada Entonces era La sensación tan rara De que sigue flotando No está ¿Dónde estará? Seguramente la familia Lo tiene por ahí Pero ya fue En todos los textos En la obra que ustedes Están haciendo Ahí está Ahí hay que buscar a Lorca Pensemos eso Bueno, pero también Hay que ir a buscarlo También al teatro Así es En el Ligna de Miraflores Hasta el 13 de marzo A las 8 Después al lunes A las 8 de la noche En el Ligna de Miraflores Que está entre el equipo Con Mangamos Las entradas son accesibles Está a 20 soles de estudiante 30 general Muy bien Ahí estaremos Gracias Eduardo por venir Ahí estaremos De verdad Magnífico trabajo Sangre como flores Muchas gracias Y una recomendación Lorca es de esos autores Que no solo vale la pena Haber representado Sino que vale leer Vale la pena leer Lean el teatro de Lorca Y van a quedar Absolutamente fascinados Con nosotros va a ser hasta mañana Aquí en Sin Vueltas Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!